El programa de hoy, 19 de abril del año 2021, es una ocasión, como podrán apreciar fácilmente, que nos lleva a conmemorar el acta de independencia de 1819 en Caracas, en aquella declaración que dio inicio al proceso independentista. En realidad el proceso había empezado antes, con la llamada conspiración de Guardia España, o los distintos movimientos, aunque pasaron desapercibidos, de insurgencias de esclavos, insurgencias de segmentos también del irresentismo indígena, que volvía una y otra vez a la palestra, pero que en Venezuela era muy disperso y pequeño. Y en Perú era importante la disidencia indígena, o era importante la disidencia indígena en Colombia, pero a favor del campo realista, porque ellos defendían, era el reino católico, viva el rey abajo el mal gobierno, decían. Y bien, y eso nos llevó incluso a confrontar las tropas de las Fuerzas Armadas de Bolívar, en el sur de Colombia y en Perú. Bien, pero esa es otra historia que no viene al caso. Hoy conmemoramos un acto que ha podido ser el primero de una cantidad impresionante de gestos para rehacer la unidad del continente bajo la égida de una administración progresista y, y, ¿cómo se llama?, modernizante, y no lo que fue un retroceso para caer en manos de Inglaterra, la que estaba al acecho como imperio concurrente del español para imponer su depredación por la vía de la deuda, de las estropelías de todo tipo que hizo el imperialismo inglés. Bien, finalmente se quedó con Guyane-Seguiba, y finalmente se quedó con las Malvinas-Argentina, finalmente cualquier cantidad de trapacerías en Centroamérica le llevó a quedarse con un pedazo de Guatemala, y muchas islas del Caribe. Se había quedado antes en nuestra propia independencia con la isla de Trinidad y Tobacco. Bien, pero el tema de hoy no es este, de la declaración malabada, creo yo, de una independencia que no nos trajo otra cosa que calamidades durante más de un siglo hasta que vino en nuestro rescate, eso le irrita mucho a los oídos de algunas personas, hasta que vino en nuestro rescate el imperialismo norteamericano, del cual fuimos clientes privilegiados durante todo el siglo XX, puesto que exportábamos aquello por lo que se pelean los imperios en Europa, que era el control de materias primas, de hidrocarburos en particular de petróleo, que es incluso un tema que aún hoy sigue estando en la palestra de las contradicciones casi antagónicas entre distintos imperios. Si no, vean ustedes lo que he contado en varias oportunidades sobre la oposición de Putin y Alemania como asociada y socia en la explotación del gas, de la exportación del gas ruso a Europa, de lo que es contrario a Estados Unidos. Alemania inició prácticamente las dos guerras mundiales por tratar de controlar los petróleos persas y del Medio Oriente. Y ahora le toca, digamos, quizás no ir a una guerra, pero sí entrar en conflicto y en contradicción con sus socios norteamericanos de la OTAN porque estiman que es mezquino de la parte de Estados Unidos que traten de evitar que Rusia venda ese gas natural a Europa y que Alemania en particular, Francia, Países Bajos, etc., se beneficien de una fuente de energía más segura y a menos precio que se la ponen en la casa por la tubería esta del Mar del Norte en sus dos canales que ya están terminando en estas semanas. Y bien, ese pleito que está vigente entre los Estados Unidos y Alemania y Putin están juntos en la pelea por defender ese gas que llega a Europa, no le gusta a Estados Unidos, que quiere vender su gas licuado del petróleo de quisto, de los pozos de quisto, es decir, esta enforación de la roca madre, y que quiere, por supuesto, siendo el que controla el grueso de la comercialización de los petróleos del Medio Oriente, quiere seguir surtiendo a Europa con esos privilegios, quiero decir, porque no es que se elimine toda importación de hidrocarburos, sino que quisiera seguir con este ordinario negocio del control de los petróleos del Medio Oriente. Aunque se le hayan escapado algunos, como el de Irán, es un hecho que Estados Unidos ha sido el gran usufructuario de esa riqueza petrolera, entre otras cosas porque podía controlar el mercado europeo que ahora se le escapa con los rusos. Y bien, amigos, este 19 de abril entonces, que nos llevó a separarnos del destino de España, y que aún España da tumbos históricamente para ver qué rehace o qué hace con su España asociada a Europa en mala hora, porque Europa está de capa caída, Europa está también en decadencia. Y nosotros, entre otros, los venezolanos, fuimos responsables de haber reventado aquel nexo extraordinario que hacía de nuestra América un solo mercado, con una sola lengua, una sola religión, una sola cultura. Y no había esa frontera, sino las, trazada por los virreinatos, que eran la replicación del reino español en América. Habiendo roto esos nexos, por instigación de Inglaterra, fundamentalmente, nos vimos, pues, hundidos durante todo el siglo XIX en esa larga noche de guerras intestinas y de anarquías. Anarquías que dejaron su marca, por supuesto, en atraso y semicolonialismo en muchas de nuestras sociedades. Pero ese tampoco es el tema. El tema que nos interesa hoy es el palpitante actualidad, que es lo que anuncié en el Twitter, donde anoche ponía el enunciado de lo que quería yo fuese la temática de esta conversación y ponía exactamente lo siguiente. Lo leo para evitarme expectativas inadecuadas, pero sí para traernos al eje de lo que nos interesa tratar. Compatriotas, digo allí, estimo, llegado el momento de replantear nuestra estrategia política para liquidar la tiranía militar chavista, los vendidos de la oposición corrupta y cómplices deben ser también desplazados. Bien, amigos, de eso se trata. Una vez más, cómo hacer para resituar nuestra problemática en el contexto de la lucha de imperios, en el contexto de la dialéctica de imperios que nos acosa, pero para ser estrictamente honestos, no somos, intelectualmente me refiero, no somos una presa codiciada en este momento. No es que China o Rusia estén dispuestas a ir a una guerra con los Estados Unidos por Venezuela. No, chico, Venezuela no está en esos conflictos. Hay una especie de pacto tácito que consiste en saber que desde aquella crisis de los misiles cubanos en septiembre de 1962, Rusia no se mete por estos plebios. Mucha gente está equivocada en lo de la apreciación del ciclo histórico que arranca con la Revolución Cubana en América del Sur y particularmente en el Caribe. En realidad, Rusia nunca estuvo a favor, nunca estuvo a favor de la línea belicosa y beligerante de Fidel, del castrismo cubano, para embochinchar a América. No fue así. El primero que rompe con Castro es el Partido Comunista Venezolano y el primero que desmonta la línea guerrillera de Castro, que efectivamente la tenía una línea de subversión y una línea demencial de terrorismo desde la isla cubana, eso no era acompañado sino de manera parcial por los rusos, por los soviéticos en esa época, que podían usar ese ese ardiz de utilizar a Cuba como elemento de chantaje. Pero el grueso de las iniciativas correspondieron fue a un liderazgo cubano que quería un papel independiente en América, utilizando el terrorismo y la guerrilla como parte de su estrategia de intimidación de las élites gobernantes en América del Sur, en América en general. Pero que rápidamente el propio Fidel echó para atrás y ya en el año 65, 66 andaba viendo a ver cómo se metía y se metió por la vía lenta de penetración de las Fuerzas Armadas hasta lograr todo un ala que le hizo caso en una nefasta hora de rebelión interna con Chávez en 1992, 30 años después, 30 años después de la guerrilla y sin embargo hicieron mella de tal manera que 5 años después, 7 años después, Chávez llegaba al poder por vía electoral como todos sabemos y las Fuerzas Armadas desde ese momento fueron prostituidas al máximo ideológicamente y luego económicamente al hacerla cliente del cartel del narcotráfico impulsado desde Colombia y asociados como estaban por la vía del llamado cartel de los soles y ahí sí hubo el terreno común del estado narcotraficante cubano, la narcoguerrilla de la FARC y el narco estado venezolano impulsado por Chávez y luego por Maduro socios de la FARC y socios de Cuba pero eso es una composición de lugar que tendremos que seguir con ella hasta nueva orden hasta nuevo aviso hasta una nueva situación que nos permita salir de ese atolladero nos interesa ahora es ver cómo hacemos para pensarnos en una nueva situación caracterizada por por fin dirán ustedes por fin he dicho yo el derrumbe que está ahora en pleno curso de la tiranía cubana la extraordinaria hemos esperado tanto esto que ahora que está llegando no se percibe como un acontecimiento mayor amigos las manifestaciones pequeñas todavía es cierto en Cuba se dan por miles todas las semanas miles por lo menos cientos hay un estado de rebelión interna generalizado y el fondo cuál es el fondo es que el pueblo cubano está pasando hambre y privaciones como nunca antes más que en el llamado periodo especial cuando desenganchó la unión soviética y generó una crisis impresionante más todavía cuando que cuando ocurrió la emigración el éxodo masivo por el puerto de Mariel que exportó medio millón de cubanos allí a las playas de Miami porque en ese momento había todavía en vida de Castro una cierta fortaleza del estado policial cubano bueno mis amigos el estado policial cubano está herido de muerte porque el llamado periodo especial de nuevo tipo es el que acompaña la ruina de Venezuela que no puede auxiliarlo como los auxilió la unión soviética en los primeros 30 años y como los auxilió Venezuela sustituyendo a la ayuda soviética que desenganchó definitivamente en los años 90 Cuba sin el chavismo hace rato estuviera borrada del mapa como tiranía castellista comunista y ha sobrevivido estos años gracias a que Venezuela fue chuleada y misericordiamente por estos vagos del partido comunista cubano y bien no hay mal que por bien no venga esa esa simbiosis de los dos regímenes que nos trajo las calamidades de la instauración masiva de la tortura del atropello policial del sapeo de la columna impresionante de sapo organizado como policía de estado de esbirro para controlar nuestra población eso trajo una simbiosis con el estado policial cubano en mala hora para nosotros pero también en mala hora para el propio chavismo porque ahora siete años después del inicio del ocho años después de la llegada del tal Maduro al poder y bueno aquello se está acabando y Maduro que va a hacer de donde se va a agarrar ustedes creen que es solo artificial esto de hipaturgia donde le echan su sal especial a su bistec de dos kilos este ustedes creen que es casual que se agarre de los iraníes o de las guerrillas del medio ambiente o sea viendo a ver quien de quien echar vaina a los Estados Unidos o que insistentemente busque chantajeando Europa para que le auxilie o lo último tratar de fabricar un conflicto contra el gobierno colombiano para tratar de arrastrar a segmentos de Colombia a una especie de nueva política de chantaje de Venezuela a la que se adapte para entonces conseguir algún respiro en un escenario internacional complicado no mis amigos eso no es casual desde el momento en que Cuba siendo una nulidad en la política mundial habiendo chuleado a Venezuela 20 años es ahora Venezuela la que está en la agonía final y de nada le sirve estar asociada a Cuba salvo para seguir las rutinas de torturas sapeos espionaje interno etcétera pero no sirve ni siquiera como en aquellos tiempos recientes de pasear a Raúl Castro como gran figura de la fortaleza de los progres y del mundo izquierdoso a nivel internacional en aquellos todavía bellos años de la economía floreciente del petróleo a cien y de la herencia de la solidez relativa solidez del estado chavista entonces se acabó la potencia cubana está en proceso de estallido y la potencia de Venezuela sigue el curso de su economía ruinosa y de su población con andra y enferma de su población huyendo 6, 7 millones ya en el exilio esta nueva situación requiere de un reenfoque o sea no es igual mi amigo la Venezuela de hoy a la de hace 3, 4, 5, 8, 10 años no es igual debemos estamos en la necesidad de revaluar donde estamos y para donde vamos he venido sosteniendo algunas propuestas que yo sé que no suenan bien mala suerte yo quiero rendir este homenaje es a la verdad a la certeza de análisis a la corrección no a la corrección política de decir lo conveniente sino aunque sea subversivo plantear temas y líneas de propuestas políticas e ideológicas que corresponden es a una nación que está en la necesidad de deslastrarse de esta mugre del chavismo castrismo y para hacer eso no necesariamente debemos asumir lo que alguna gente prefiere equivocadamente según mi criterio que es pelear con Chávez pelear con Maduro pelear con la FARC pelear con los cubanos a lo cual le agregan pelear con los chinos pelear con los rusos pelear con no ya va es que nosotros tenemos que diferenciar los niveles de peligrosidad de los agentes del castrismo por ejemplo el último de los agentes del chavismo perdón el último de los agentes y beneficiadores del chavismo cual creen usted que es Turquía vamos a también agregarle Turquía como enemigo quedémonos quietos en ese frente diplomático complicadísimo de una delgada capa que le sostiene allí como un equilibrista al gobierno madurista tratando de echar mano de cualquier aliado o al gobierno Sánchez la porquería de gobierno del Partido Socialista y del Podemos financiado por ellos en España no nos metamos con todos estos ribetes de las complicaciones de la de la dialéctica de imperio y de la dialéctica de Estado de los antagonismos con otros Estados que pudieran equivocadamente estar asociados por alguna conveniencia a la diplomacia chavista sepamos sí que nuestro problema crucial son la FARC el ELN y el castrismo cubano allí se detiene digamos lo que sería la foto esa es la foto que queremos cómo acabar con este régimen cuyos aliados digamos operativos inmediatos son las guerrillas colombianas y las tenebrosas fuerzas del castrismo los queremos fuera del país los queremos psiquitrillar los queremos pulverizar los queremos digamos sacar de cuajo de la república ahora bien y cómo se logra eso de forma idealista casi o por aspiración de un extraordinario buen deseo muchos aspiraron y aspiramos yo no me voy a salir ahora del paquete a que Estados Unidos los ayudara en esta operación de expulsión del castrismo y del gobierno de Maduro de Venezuela bueno mis amigos las cosas han cambiado Estados Unidos no está interesado no solo no está interesado pudo estarlo con Trump pero Trump fue echado no derrotado Trump fue desplazado del poder el partido republicano está en un proceso de reorganización interna que le puede llevar un par de años volver a aspirar a una hegemonía en el congreso o a que el agotamiento de este pobre gobierno norteamericano es un gobierno marginal este haga agua finalmente y sea revalorizada las tesis del señor Trump a la cabeza o con una fracción del partido republicano que vuelva al poder pero mientras tanto no hay que hacerse ilusiones de que el partido republicano pueda bajo la égida de Trump este arrinconar una política del estado norteamericano que fehacientemente está demostrado está inscrito en cierta decadencia y cierta prescindencia de andar buscando líos a nivel mundial porque tiene bastantes problemas internos derivados de su propio del propio tema del COVID de su propia este digamos presiones internas fabricadas por las luchas intestinas este de su clase política por desigualdades de ingresos por temas que le vienen todos de la crisis económica mundial generada por el COVID y generada por un reajuste importante que hizo Trump y que coloque Estados Unidos en buena posición para recapturar espacios de mercado perdido con China pero que eso no es milagrosamente que se pueda producir en pocas meses o semanas eso es un proceso que va a necesitar varios años porque Estados Unidos estuvo perdiendo terreno prácticamente 15-20 años y de los años del globalismo de Bush de Obama 12 años de Obama fueron más que suficiente para aterrizar en una gravísima situación de retroceso general de las posiciones de 8 años de Obama perdón son suficientes para demostrar al mundo que Estados Unidos estaba en retirada y bien la recuperación bajo Trump de esa iniciativa no fue suficiente y vuelve entonces el señor Biden a reanudar ese retroceso bueno eso va a tardar entonces la la óptima tesis la óptima posibilidad la mejor posible de que Estados Unidos retome una iniciativa hacia el Caribe como la que ya estaba desarrollando Trump con el movimiento incluso de una flota allí este bueno no parece entonces que esté en el centro de los debates en Estados Unidos en este momento fíjense ustedes que lo de la flota calladito calladito han disminuido su presencia o su visibilidad y estamos efectivamente con una nunca liquidada presencia norteamericana en el área particularmente en Colombia donde siguen estando activas las bases aéreas y la ayuda militar norteamericana para combatir el narcotráfico pero hacia Venezuela no hay una beligerancia de Estados Unidos que nos haga pensar que entraría muy pronto en una especie de escenario conflictivo contra el gobierno maduro y si eso es así para donde va entonces esta capacidad de el madurismo a querer sostenerse sin ninguna base de sustentación que le genere esta permanencia en el tiempo si no tiene una economía sólida si destrozó la economía si destrozó la base poblacional del país la inmigración de 6 millones de personas no es cualquier cosa mis amigos el derrumbe de todos los servicios públicos la fragilidad en el tema del COVID así lo refleja es un país acorralado por los disparates de su propia élite gobernante y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? esto sigue así en este moridero de ideas moridero de ilusiones moridero social mire sí y no porque todavía quedan fuerzas en Venezuela para pensar para imaginarnos que tiene que haber una reacción contra este régimen un régimen acosado por la pérdida de control de las fronteras por ejemplo un régimen acosado por un renacimiento del movimiento obrero de las luchas sindicales que sencillamente están obligadas a pelear o se mueren entonces si la gente no quiere morir por inanición por hambruna por digamos acorralamiento de todo tipo de privaciones bien tiene que pelear eso es una absoluta evidencia en Venezuela van a presentarse conflictos sociales cada vez más importantes fíjense ustedes cómo ha variado todos los temas desde aquellas privaciones masivas donde había un sector privilegiado que era nutrido y sostenido parasitariamente por el chavismo como la propia estupidez política de maduro llevó a reventar la moneda y hacerla y hacer al gobierno definitivamente y absolutamente incapaz para mejorar la suerte de nadie allí solo sobreviven los más vivos y los más adectos al régimen hablo del sector popular en el sector de la mediana alta clase media y la boliburguesía por supuesto que los sobrevivientes son muchos más pero su número es reducidísimo estamos hablando que del sector privilegiado del riñón chavista la alta clase media y segmentos de la boliburguesía y los bolichicos etc todo eso no es más del 5 o 10% de la población 90% está zumbada a la digamos a la cuneta zumbada a la periferia zumbada a toda clase de privaciones bueno en esa circunstancia cuál es el papel que juega cada segmento hay una iniciativa creciente de aquellos que han ido aprovechando la apertura económica el gobierno se apoya fíjense ustedes es en ellos y solamente en ellos o sea la actividad económica de esta burguesía boliburguesía bolichicos etc es hoy por hoy el único sostén fundamental del régimen que tiene en ese segmento una pata y la otra pata en el negocio ilícito de la producción y tráfico de droga de la exportación de droga de la exportación ilegal y de contrabando de minerales esa es la única actividad no hay impuestos o sea significativamente no hay una masa de impuestos o una actividad petrolera de PDVSA etc si hay algo pero eso no es para nada lo que sostiene el estado funcionando y los ingresos de esa capa rapaz de bandinetes rojos del PCV y de su casta de ladrones gobernantes no es la no es la finanza pública en lo fundamental del ingreso de esta gente esta gente está asociada a todos los negocitos nuevos restaurantes bodegones contrabando circulación limitada de muchas mercancías dolarización de la economía tanto dieron que acabaron con el bolívar y tanta peste que le echaron al dólar durante años y terminaron manejándose con el dólar today terminaron manejándose los bancos del chavismo el banco central con los odiados dólares que les permiten a ellos todavía sobrevivir como economía menguante absolutamente explosiva diariamente pero que se asienta en ese pequeño segmento de la población que tranza en dólares paga en dólares y recibe dólares por contrabando por exportación o por consumo de lujo o por consumo significativo de algunos rubros que siguen estando en el centro de los negociados de la economía delictiva por ejemplo la gasolina y toda otra forma de tráfico de commodities pues de minería o el propio petróleo que aún puede estar dos, trescientas mil barriles exportándose etc pero ¿dónde estamos mis amigos? ¿usted cree que eso puede durar así indefinidamente? no eso no dura pero esto no es el típico deseo de quien ya decreta la muerte del gobierno por enésima vez no yo estoy hablando de una realidad no puede el señor padrino serle fiel a Maduro si el señor padrino no tiene cómo mantener bien a sus oficiales comiendo completo y robando a manos llenas de un estado próspero de un gobierno que les llena de divisas y les llena de oportunidades de enriquecimiento el señor padrino no puede esperar que Maduro le dé más porque Maduro no tiene Maduro no tiene no tiene capacidad de resolver ninguno de los problemas de esta élite gobernante él sólo puede vivir al día no puede llegar a ninguna conclusión que no sea la de que tiene que esperar tiene que esperar que padrino se conforme con lo que tiene porque definitivamente el único sostén que tiene Maduro es padrino depende uno del otro padrino depende de Maduro y Maduro depende de padrino y cómo se llegó a personalizar todo esto así bueno si ustedes ven bien son los dos personajes que quedaron hechos desde el post chavismo en la dictadura cubana Maduro fue el designado por Fidel y por Chávez y padrino fue el seleccionado al cabo de dos tres años del madurismo fue el seleccionado para dirigir al eterno mientras esté vivo esas fuerzas armadas pero hay un problema la dirección cubana está estallando el partido comunista cubano está en caída libre Raúl Cato se está muriendo y los los indeseables del resto del comité central del partido no pueden no pueden mis amigos con esa catajarra de problemas heredados de la época de del castrismo en decadencia tienen que asumir que bueno tienen que emprender la retirada hablo de Cuba y si se está retirando de hecho la dirección cubana del escenario fundamental está bien me pueden discutir que eso no es así y que más que nunca la dirección la directiva ¿cómo se llama? la tiranía cubana está actuante matando torturando y reventando gente sí pero con enormes dificultades para ser creída esa fuerza disuasiva o esa fuerza represiva y bien eso se comunica con la crisis de retroceso de la de la clase política chavista esta malandril de Venezuela eso se intercomunica y bien cada paso que den los hermanos cubanos contra esa dirección maldita del partido comunista cubano nos ayuda y nosotros les ayudamos a ellos porque uno de los pocos recursos que le queda todavía a la tiranía castrista cubana es la rapiña que hacen como sangigüela chula de Venezuela de la economía exangüe y arrinconada de la tiranía chavista venezolana amigos lo mejor que yo le puedo ofrecer como imagen ustedes no sé si recuerdan ya se lo comentaba al amigo Lara Faría en el programa ayer que una de las grandes activistas de esta explosión bajo el tema libertad y vida que está en todas las calles de Cuba una de las activistas más boconas más boconas por las redes sociales es la hija de charpuesangre Ramiro Valdés si el siniestro que designó Chávez y Castro para rearticular la represión y las torturas policiales en Venezuela Ramiro Valdés la hija una cincuentona muy activa por el TikTok y las redes sociales es una de las grandes boconas de la oposición interna en Cuba agitada contra la dirección del pendejo este Díaz Canel que heredó a Raúl Castro mis amigos está en crisis la la élite cubana así como está en crisis la élite venezolana como se manifiesta un fenómeno visible de esa crisis la derrota de las fuerzas armadas de padrino en la frontera ahí no hay vigor ni voluntad de combate para desalojar esa guerrilla en el alto apure no mis amigos a la guerrilla le meten palo en la frontera a lo largo de toda la frontera le meten palo al ejército venezolano de padrino al ejército chavista madurista no ese ejército de Venezuela esta gente hace rato dejó de ser una fuente de soberanía interior para transformarse en una calamidad de vagos al servicio de una casta de ladrones bien ese ejército lleva palo parejo pero no por el ejército colombiano no mis amigos por la disidencia de la FARC miren ustedes por donde vino a tener estas rarísimas contradicciones del depurso histórico sobre el conflicto en la frontera colombiana es la división de la FARC la que generó la tal disidencia de la FARC que encabeza entre otros este señor Gentil este Duarte Gentil Duarte otro tal mordisco y tal que están en contra de Márquez y Santrich protegidos de Padrino Padrino ahora marcha con la FARC colombiana de de Santrich y de Márquez contra la disidencia de la de la FARC que están controlando esa frontera la llamada nueva Marquetalia que es la reconstrucción de la guerrilla de la FARC bajo Santrich y bajo Márquez desde el estado venezolano y desde la FARC desde las fuerzas armadas dirigidas por Padrino para revitalizar esa guerrilla colombiana tienen que hacerla contra la otra sector de la FARC que es mayoritario de las llamadas disidencias que dirigen de otros este señor Gentil Duarte y quien es Gentil Duarte fue el que se negó a firmar en La Habana aquellos acuerdos que propició La Habana con Caracas y la FARC bajo el señor Santos de Colombia el presidente Santos Gentil Duarte de esa época dijo que no firmaba esa vaina y se mantuvo al margen y ahora es una corriente ampliamente mayoritaria en lo que era el movimiento guerrillero ojo estamos hablando de una guerrilla que perdió el grueso de su capacidad en Colombia pero conservan la fundamental que es el control de la frontera y el control de la frontera con Apure y por qué por el narcotráfico mis amigos son guerrillas todas que necesitan que de las 2.000 de las 3.000 toneladas de cocaína que se exportan desde Colombia que es el 70-80% de la cocaína del mundo pasan 200-300-400 kilos por Venezuela y esos kilos se los disputan estas guerrillas y este ejército de los narcos oleados de Padrino para controlar 70-80 pistas de aterrizaje de como se llama en territorio venezolano de Apure y todas las rutas vía los ríos llanero y el propio Orinoco hacia la salida hacia Europa y hacia las rutas hacia la costa venezolana de importante de saguadero para el narcotráfico y en todas esas parajes hay representantes de los carteles mexicanos de los Zetas de los como se llama de los de Sinaloa los de Chapo Guzmán etc todos los asociados todos los asociados a la guerrilla colombiana ahora disidente peleándose con la OTA con las rutas de la propia FARC de Santrich y de Iván Márquez y de las rutas que quisiera ya tener plena soberanía del control el señor Padrino porque Padrino es ahora un artífice fundamental de la articulación del acuerdo de esas fuerzas armadas hipercorruptas y convertidas en agencias directas de los narcos es los narcos en personas los que agencian esos intereses en el estado apure y han llegado al colmo de bombardear población venezolana como ocurrió hace 8 o 10 días en La Victoria y la gente se fue en masa para Araujita después han muerto pero la cantidad de muertos que hubo allí y en muertos militares venezolanos 8 o 10 muertos hubo allí en esos enfrentamientos es contra la guerrilla del llamado Gentil Duarte que le ha propinado esos golpes pues bien amigos ¿qué síntoma refleja eso de la lucha de frontera y la la beligerancia extrema por el control de las rutas del narcotráfico? un gobierno agobiado por deudas agobiado por sed de dineros fáciles por toda clase de trifulcas internas por el reparto del botín es un país que recuerden ustedes llegó a exportar decenas y decenas de miles de millones de dólares con petróleo a 100-120 dólares el barril 2-3 millones de barriles se llegó a exportar hace 10-15 años y eso quedó reducido a nada a nada por eso Maduro tuvo que hacer acuerdos con el ELN para que el grueso de los minerales de Guayana no se los llevaran los planes o que estuviera bajo control de manos más confiables que las del propio ejército que se había pasado a Lampa en el estado Bolívar entonces le confió al ELN que ellos administren hay una especie de estado de terror interno para controlar el tráfico de esos minerales el ELN es parte del esquema delincuente del estado madurista para la exportación de los pocos o muchos que puede exportarse de esa minería ilegal y que es lo nuevo que usted ha dicho nada yo no he dicho nada nuevo hoy aquí yo he reunido los elementos para comprender un nivel de gravedad de la inviabilidad del sistema político venezolano que no va más no da más no puede continuar más porque todo depende de la calidad y capacidad de esa fuerza armada de padrino para ser un baluarte de defensa de un estado que hace agua por todos lados pregunto cuanto más aguanta padrino cualquier mes de esto esto revienta cualquier mes y como es que revienta porque tiene que reventar difícilmente un estado delincuente con una fuerza armada delincuente pueda impedir a punta de discursitos que este puede mantener la cohesión del estado ahí hay trifulca de todas clases chicos ahí hay toda clase de mafias internas en las fuerzas armadas ahí hay toda clase de inviabilidades de incapacidades que salen a flote a la luz del día y que van a pasarse factura unos con otros amigos ha llegado el momento en que requerimos de una gran fuerza de voluntad para imaginarnos una especie de reseteo de nuestras propuestas políticas he tratado en la última oportunidad que hablé de eliminar un falso problema que no es que desaparezca totalmente son las fidelidades ideológicas mundiales amigos no se trata ni de andar con la posibilidad ahora inexistente de una invasión norteamericana que nos ayude no se trata de andar en pleito contra China y contra Moscú no se trata ni siquiera de esperar todo de una Colombia que está obligada a participar en un conflicto contra el gobierno venezolano por el control de las fronteras esas variables Colombia Rusia China la Unión Europea etcétera Guaidó Maduro esos son temas definitivamente al margen de los hechos ¿cuáles son los hechos? el gobierno que está trambocado está totalmente acosado por fuerzas intestinas de agotamiento completo y total de toda su historia reciente de ensayos de la economía delictiva y que tiene el acoso de gans de la droga y de gans delictivos contrario como la fuerza de la disidencia de la FARC en frontera y que tienen las propias fuerzas armadas venezolanas la fuente fundamental de debilitamiento porque es una fuerza que pierde capacidad a partir de la instalación del delito interno de la salida de armas de la compra venta de recursos de las fuerzas armadas que todas van a parar al delito y la imposibilidad de crecer o de adueñarse de tesoros o como en el pasado cuando administraban un colosal estado petrolero multimillonario ahora tiene que repartirse adentellada las escasas divisas que le provee esa economía ilegal y de contrabando a ver yo no voy aquí a proponer nada que sea fuera de la lógica yo lo que estoy abogando es porque pensemos con la lógica de la evolución de estos acontecimientos que es lo más lógico que el gobierno que ha fracasado total y completamente totalmente en la economía llamada socialista esa porquería se acabó el socialismo se acabó y es bueno que empecemos a entender las consecuencias de esto no hay más socialismo económico no hay más estatismo que funcione toda esa porquería del tinglado económico del chavismo lo reventó Maduro lo reventó Maduro y por qué lo van a sustituir no hay nada no hay nada sólo la economía capitalista en su versión más cruda la economía capitalista delincuente o la economía capitalista que aprovecha los intercicios de ese vacío de ese colosal vacío para meterse porque hay horror al vacío es decir todo vacío tiene que ser llenado y se han metido en estas cantidades pequeños y muchos y grandes negocios de la economía chavista en pleno estallido y en plena capacidad para abrir oportunidades que nadie se imaginaba y tenemos entonces boliburgueses bolichicos contrabandistas guerrilleros narcos antinarcos oficiales todos contrabandistas de todo tipo haciendo negocios y ha venido a florecer una economía que entre el 10 el 5 el 10% ocupa estas fuentes digamos de dinamismo económico y son esas fuentes de dinamismo económico las que pueden dar sobrevida al gobierno amigos del gobierno yo no voy a decir aquí una cosa que les da una excelente idea porque ustedes se lo han se lo han planteado pero tienen un curillo extraordinario para asumir las consecuencias ¿quieren ustedes sobrevivir unos meses más? ¿quieren sobrevivir unos meses más? abran la frontera agilicen con la libre entrada de mercancía lo que significaría un alivio para la población para la escasez y la hambruna permitan toda clase de transacciones ya la han permitido el dólar han bancarizado la dolarización han permitido si quieren perseguir algo persigan la usura de los bancos que por colocar un millón de dólares ahí cobran 50 mil dólares el 5% por tratar de sacar esos dólares del país esos impuestos pueden ser bajados al mínimo ese es un aumento de crecimiento es difícil que renuncien a esa tajada a ese mordisco del impuesto al manejo de los dólares pero si ustedes liberalizan el mercado de dólares si ustedes liberalizan el mercado de frontera si ustedes permiten la entrada de divisas la entrada de mercancía la entrada y salida de toda clase de recursos en materia de facilitados por un transporte de libre circulación al interior de nuestro país y proviniendo de países vecinos ustedes podrían aliviar la economía de las tensiones explosivas que padecemos eso les dará sobrevida ustedes pueden creer que sí yo creo que eso facilita la muerte más rápida de lo que creemos de ese capitalismo de pacotilla sujeto a la voluntad de los malandros de todo tipo y de las mafias que cunden en esa Venezuela del pranato generalizado de Trenyadagua de Tulexi el Otto el como se llama el Coqui de los LLN es decir porque lo que queremos es una vez que ya no pudimos hacer nada con una fuerza armada que se metió a delinquir también una vez que no es posible imaginar en invasión enignada hagamos un pacto con la realidad señores jampones agárrense cada uno por el pescuezo al enemigo que quieran y dispútense este pobre país en esa disputa de caimanes de la economía delictual está la esperanza de que Venezuela puede encontrar una salida en los próximos meses y años y donde está esa salida en las libertades económicas que deben ya asumirse como una realidad visible porque el gobierno no pudo controlar más desde cuando no ven ustedes los funcionarios de esto con un chalequito del inspector no se que vaina y del ministerio tal se acabaron se acabaron porque se acabaron los chalequitos se acabó la manguangua de andar abusando de la población y poniendo reglas y más reglas y más reglas para pechar para el impuesto de la maldita corrupción de los funcionarios que van a corromperse si ya acabaron con la economía la nueva economía no necesita de esos inspectores aborrece los inspectores si el gobierno quiere medio sobrevivir que dé libertad a la economía en absolutamente todos los terrenos y donde sea viable entonces que los sindicatos puedan defender sus intereses que los trabajadores puedan organizarse para defender su nivel de vida que los empresarios puedan iniciar toda clase de negocio que puedan liberalizarse todas las permisologías para hacer viable una reinauguración de la economía venezolana post chavista porque ya empezamos a vivir el post chavismo que ahora está en germen en esa nueva economía que emerge de las catacumbas de la ilegalidad para transformarse en grandes corrientes de intercambio de personas mercancías ideas etcétera el receteo de Venezuela empieza por la propiedad privada empieza por la libre circulación de mercancía por la apertura de frontera por la libertad cambiaria irrestricta allí empieza el receteo de Venezuela y por supuesto necesitaremos otra oposición ¿por qué todo esto no cuadra con el discurso de oposición? ¿ustedes saben por qué? no cuadra porque ellos quieren un acuerdo con el malandraje chavista ellos no pueden vivir sin los malandros chavistas y los chavistas no pueden vivir sin el malandraje del amor ahora la nela se llama la vaina bueno esa nela y ese PSV están condenados a perecer juntos porque en la nueva etapa de Venezuela no es verdad que ellos nos representen la inmensa mayoría de la población detesta a los chavistas y detesta esa oposición de vagabundos y de vivianes no los quieren no los quieren inicialmente puedan haber algunos sectorcitos que lanzan vivas y tal porque quieren asociarse a alguna rosca esta de vivianes del estado que quieren hacerse elegir en alguna de esas listas de ¿cómo se llama? de mamporreros del chavismo en las justas electorales y para ver cómo carajo hacen trampas también para que los asocien a las grandes trampas de las máquinas de Narnati para ellos salir favorecidos en la en roñar ahí ¿cómo se llama? en agarrar algo aunque sea fallo de los presupuestos estos miserables de alcaldías y gobernaciones eso es de quinto orden hoy por hoy esa clase política no tiene capacidad para reconstruir Venezuela y el chavismo perdió toda autoridad para poder seguir gobernando Venezuela necesitamos una nueva clase política y necesitamos una clase política que con realismo asuma que es muy difícil que Venezuela sin reconstruir las fuerzas armadas es muy difícil que pueda combatir el delito necesitamos una nueva fuerza armada necesitaremos una revolución interior esa palabra es maldita pero es la única que explica un cambio drástico y radical de todas las instituciones del Estado necesitamos un nuevo Estado y para asumir esas grandes tareas de una educación al servicio del trabajo y de las mejores tradiciones una capacidad de empleo a partir de una reconstrucción de la economía petrolera a partir de una reconstrucción de la economía minera y de todo el parque industrial de Venezuela de los servicios todo ello en una gigantesca tarea de reconstrucción del parque físico de la economía de base del Estado la vuelta de muchos de los emigrados la compenetración con Colombia en una economía común y con varios países de América de habla hispana la compenetración con la economía de Florida y con los Estados Unidos permitida por supuesto por una superación del chavismo y de toda esta economía delictiva esa nueva fase de Venezuela no necesita el chavismo no necesita la MUD que son sus cómplices necesitamos una nueva clase política y esa nueva clase política hay que organizarla a partir de nuevos parámetros que no sean las servidumbres ideológicas del anticomunismo este tonto que cree que Putin es comunista Putin es un comunista un carajo y China si es comunista pero es el partido que dirige China pero el totalitarismo chino se entiende para entender se entiende con quien quiera venderle vainas y comprarle cosas a China de manera que nosotros sin ser comunistas y aborreciendo el régimen chino podemos comprarle mucho a China y venderle mucho a China a condición de que invierta cantidades impresionantes que necesita ese país para digamos tener acceso masivo a nuestras materias primas necesitamos nexos con Rusia necesitamos nexos con sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea pero para eso mis amigos se necesita un factor de confianza se necesita otro sistema político y ese sistema político no es esta mugre de narcosoleados de padrinos y de espías y borregos del chavismo y del castrismo cubano no es este país de nichos de guerrilleros colombianos echándole vainas al gobierno colombiano no es esta frontera de narcos y de comprometidos con el delito y las redes de los narcotraficantes mexicanos para inundar de coca los Estados Unidos amparados por padrino maduro y las guerrillas disidentes o no de la FARC en frontera venezolana esa nueva etapa del país mis amigos tiene que venir de un colapso de este régimen y nosotros creemos que ese colapso puede darse el día menos pensado amanecerá el país con una voluntad de que ya está bueno ya de que el chavismo debe marcharse de que la MUD no es solución y puede venir una fractura militar nosotros seguimos abogando aunque sea una peste la que gobierna las fuerzas armadas de Venezuela ojo que allí hay mucha gente con un fusil que al nombre de la nación le tocará defender algún esquema de reconstrucción del Estado pues bien bienvenidas sean las rebeliones militares bienvenidas sean las disidencias internas bienvenidas sean cualquiera de los planes que quiera el gobierno emprender para liberalizar la economía porque de ellos también dependen para comer ellos si no liberalizan la economía se envainan por eso están obligados a liberalizar y nosotros saludaremos todo lo que sea más libertades más capacidad de comercio más importación de capitales más fronteras abiertas más intercambio bancario más dolarización de la economía más luchas sindicales y reconstrucción del movimiento obrero nosotros necesitamos una nueva fase en este gobierno auspiciado esta nueva fase por el derrumbe de la burocracia totalitaria cubana y el derrumbe de la casta de malandrines del PSV y sus socios de los narcos oleados de las fuerzas armadas de Venezuela amigos ojalá esto sean unas pistas solo a mí no aspiro una comprensión acabada de lo que tenemos entre manos y de unas propuestas yo solo quiero que los repúblicos y los amigos de los repúblicos empecemos a pensar que más allá de las luchas ideológicas más allá del globalismo y el antiglobalismo y no sé cuántas vainas más que se le pueden ocurrir para dividirnos internamente y en la emigración empecemos a pensar que Venezuela debe ser reconstruida y que hemos logrado sin proponérnoslo como una derivación lógica del atascamiento de la sociedad venezolana hemos logrado un triunfo espectacular sin que nadie se haya enterado todavía es que el capitalismo vuelve a abrirse pajo en la economía venezolana y que el estatismo chavista castrista está haciendo agua y siendo echado dejado atrás por las fuerzas del mercado y empieza a florecer y a hacer exigente una mayor corriente de inversión cada vez mayor una relación inmediata con la libertad de importación y con la libertad de frontera que debe ser nuestra próxima etapa para empezar a salir en serio de todos estos parásitos y ampones que dirigen el estado venezolano y dirigen la clase política incluyendo los opositores asociados al gobierno hasta muy pronto amigos les deseo lo mejor y que no les dé COVID que mata gente ¿sabe? mata gente un abrazo a todos un abrazo Gracias.